¡Suscríbete! ...el partido el Trafagol con el mejor equipo deportivo Trafagol gol, gol gol, gol El Trafagol ¡Trafagol! ¡Se me quedó el celular! Hola, ¿qué tal amigo? Buenas noches Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora Cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos en radio y televisión Aquí estamos, estamos en modo feria de flores La feria de las flores de Medellín Y pues por supuesto queremos hacer homenaje a la mejor feria del mundo Yo no sé, hay muchas ferias, pero definitivamente la feria de las flores es la mejor Nos complace mucho poderles saludar a todos los turistas, a las personas que están visitando la ciudad Espero que la disfruten, que pasen buenos momentos Estamos en modo feria de flores De una vez les digo, dentro de ocho días Tele Antioquia va a estar transmitiendo tremendo rumbón de feria de flores Así que dentro de ocho días no vamos a estar, no nos esperen en la casa Porque no vamos a tener programa, porque el canal va a estar con todo lo de la feria de las flores Pero oye, por eso hemos venido Queremos hacerle este homenaje a todos y cada uno de los que participan en este evento tan importante Agradeciéndole al alcalde de la ciudad de Medellín, al gobernador de Antioquia Todo lo que han hecho para que la feria de las flores sea un éxito A todos los higueteros, a todas las personas que van a trabajar fuerte Y están trabajando en esta feria de flores y le damos el saludo muy cordial Bueno, le cuento que vamos a hablar de Nacional Nacional juega mañana El partido de Nacional lo va a jugar mañana los Frente Águila A Nacional no le ha ido muy bien en los últimos dos partidos Arrancó bien, arrancó bien, pero los últimos dos juegos los perdió Contra un equipo de sonido como el Once Caldas Y un equipo de soldadura como La Equidad Quedaban duritos Y perdió en los dos partidos Vamos a hablar, ¿qué pasa con respeto? Vamos a hablar del Medellín Que a esta hora pierde el partido frente al Deportivo Cali Está jugando en la ciudad de Cali, en Palmira Pierde el juego uno por cero Estaremos hablando del Deportivo Independiente Medellín Y por supuesto De toda la actividad En Juegos Olímpicos Nos eliminamos ya en fútbol a las damas Le íbamos ganando a España O sea, oiga Matamos el Tigre y nos asustamos con el cuero Le íbamos ganando a España Que esos son los campeones del mundo Dos a series nos dejamos empatar Y luego en penaltis En penaltis fallamos Bueno, vamos a hablar En algunos momentos De todos estos temas Acá en el Superdebate A través de Teleantioquia Y este debate De lunes a viernes En radio Son tres horas Para que usted lo sintonice Mañana Ustedes nos pueden sintonizar Mañana estaremos con el Superdebate De 12 del día A 3 de la tarde De lunes a viernes 12 del día A 3 de la tarde Tres horas de puro debate De pura candela A través de todo La Voz del Río Grande 910 AM Nuestras emisoras en FM También y las aplicaciones De YouTube De Facebook Live Y nuestra online RafaGol.com Bueno, premios Llamen Necesito que me llamen hoy A nuestra línea telefónica Que aparece en pantalla Y que les vamos a mostrar 312 8 8 ¿Quién? 845 13 54 Que es la línea telefónica Que tiene 312 845 Exacto Ahí está 312 845 19 54 Para que marquen ya Bueno, vamos a participar hoy De los premios ¿Qué vamos a entregar? A ver, premios ¿Tenemos premios? Sí Los balones Vuelven los balones De Nacional y Medellín Hacía día no entramos Balón de Nacional y Medellín Así que vuelve el balón Y hay una pregunta A propósito de la feria Que nos diga al menos Dos eventos de Feria de la Flores Ah bueno, listo Que digan dos eventos De Feria de la Flores Entre los que llamen Hoy la pregunta es esa Dos eventos de Feria de la Flores A ver, ya viene el más importante Vamos a estar entregando La Camiseta Nacional del Medellín Entre los que nos llamen Usted puede elegir El balón o la camiseta ¿Qué quiere llevarse? Le entregamos la camiseta O el balón del Medellín Pero tiene que llamar Tengo bonos de Colanta Colanta Sabe más, sabe a campo Para que usted Compre el yogur Para que se compren Muchas cositas Ahí con el bono de Colanta Entre las personas Que participen esta noche Y a nombre de Echitul Herramientas manuales De calidad Vamos a estar entregando Este taladro Skill Entre los que llaman Este taladro Que usted ve Se lo vaya una persona En esta noche Bueno También creo que tenemos Ganadores, ¿cierto? Si hay ganadores De la gente que gana premios Que reclama todo Porque aquí Permanentemente Todo el que gana Le entregamos los premios Y nos gusta que la gente Se quede con los premios Con, vea, bonos de Colanta Muy bien Otra que se recibe Bonos de Colanta Tenemos más premios Muchos premios Que la gente recibe Este reclamó Las herramientas Echitul Que regalamos hace ocho días Ya este hombre fue Por las herramientas Y en fin Espero que esta noche Ganen todos Y los que no Y los que pasan por reclamar No olviden Ir a reclamar sus premios Vea, tenemos este Vea El que ganó balón Allá están reclamando Los balones Las camisetas Que bien De Desde luego De Super Deportivos Ahora sí Vámonos A la polémica El debate Lo presentamos A nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad y excelencia La vida es un lujo En el Hotel Dan Carton Un hotel Cinco estrellas Para sus reuniones Para sus convenciones Para sus eventos Para sus zambios Estableas Congresos Reinados Todo lo tiene El Hotel Dan Carton Y a nombre de Colanta Dile hola A la mejor versión De ti Con la nueva línea De barras, proteínas Y suplementos Gelo Fit Y gelo Vital De Colanta Pensadas para mover el cuerpo Y alimentar tus días Encuéntralas En todo lo Mercolanta Y pidecolanta.com Y ya estamos también Con los Super Deportivos Uy En Super Deportivos Le tenemos Balones De todos los equipos Manejamos todo En implementos deportivos Uniformes Personalizados Para clubes Sí señor Para ligas Para equipos Todo personalizado Con el nombre Del equipo El nombre De jugador El número Todo 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 Así que Estamos en el centro comercial El Castillo del Hueco Local 125 5 y 126 Con la parrilla Cambalache La auténtica parrilla Argentina Los mejores cortes Internacionales Viernes y sábado Hoy show de tango Reservas A este WhatsApp 301-396-5203 Cambalache Un pedacito De Argentina En Patio Bonito El Poblado Y en Todo Metales JG Diseñamos Fabricamos Tenemos Instanterías Industriales Lúquer Góndolas Archivadores Vitrinas Mostradores Muebles Todo Metales JG Estamos en la carrera 50B Número 67 81 En Medellín Y no olvide Entrar a nuestra página www.todometales.g JG Punto Con Todo Metales Bueno Y usted Ya sacó la licencia De conducción Don Héctor La Bo Pues hombre Me toca en 20 días Exactamente Termino la feria De las flores Y a los días Voy y la saco Y a mí Se me vence La semana entrante Don Rafa Gol Ah Bueno Bueno Se le vence La próxima semana No hay problema Don Gustavo Y a todos los televidentes Ya pueden ir A Condu Médicos Ubicado en el Centro Comercial Punto Clavelocal 261 Allí puede Renovar su licencia Para moto Carro Para particular Carro público Y si tiene camión También se la renuevan Rafa La última renovación De mi licencia La hice en Condu Médicos Un servicio excelente Con mucho profesionalismo Y calidez En todo su personal También los Recomiendo Bueno Recuerden Condu Médicos Está ubicado En el centro Comercial Punto Clavelocal 261 Y el PBX 604448 4278 En Conducimos Dice así Formamos Conductores Con Responsabilidad Dile hola A la mejor versión De ti Con las nuevas líneas De barras Proteínas Y suplementos Gelofit Y gelo vital De Colanta Pensadas Para mover el cuerpo Y alimentar tus días Encuéntralas En todos los Mercolanta Y pidecolanta.com Anochecer con Dios Su programa de Fe y Oración No se lo pierda El lunes a jueves Estamos de 9 a 10 De la noche En Canela Estero 87.9 También estamos Por Alegría 107.6 Nuestra online Triple W.Rapagol.com Sigo hablando De los Juegos Olímpicos De toda La simbología Que representa Los Juegos Olímpicos ¿Qué nos estaban diciendo? ¿Cuáles son los mensajes Cifrados Que aparecieron En la inauguración De los Juegos Entérese mañana Bueno ahora si Vamos a la polémica Vamos al debate Y a esta hora El debate La polémica Vamos a presentarle Al hombre que no tiene Pelos en la lengua Va siempre frente Con la verdad No se le arruga No le tiembla La voz para decirle Cuántos pares Son tres moscas El Nacional No le fue bien En los últimos dos partidos Perdió con Once Caldas ¿Qué tiene Once Caldas? Dos buñuelos Y un banano Y le ganó Al Plético Nacional Y un buen técnico Y perdió Bueno tiene técnico El larguero Jugadores Y oiga Y perdió también Con la que Don Luciano Buenas noches Bienvenido al debate Usted está todavía Pambichado Buenas noches ¿Usted cómo se siente Ahora con Nacional O qué hay que hacer? Buenas noches Señor director Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos Sobreos de la libertad Muchachas Y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar No Pambichado ¿Por qué? Ya se acabó El campeonato No Entonces según Esa teoría Ya démosle el título A Once Caldas A equidad Y ya fortaleza Que son los que están De primero Pero si va siendo hora Y le hice la pregunta Al señor técnico Que él 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 Como Cabeza de todo este grupo Se imponga plazos Porque es que no podemos Esperar eternamente A que Yo creo que nunca En la historia De Nacional A un entrenador A un DT Se le armó el equipo Al gusto de él A lo que él pidió Nunca Porque antaño Ni a Osorio siquiera No Vea Ya Ya Contreras Comenzó ya a revirar Resulta que Este señor Le han dado un equipo Que él pidió En todas las dimensiones Y nombres Y la junta directiva Ya cumplió Con ese ítem La hinchada Cumple Con el ítem De asistencia Al estadio Masivamente Compra De los Sabonos Y toda esa parte Comercial De Atlético Nacional Se está moviendo Activamente Cuando va a cumplir El técnico Y los jugadores Porque es que Un equipo De un club De fútbol No hablamos de un equipo De fútbol Un equipo de fútbol Es cualquiera Un equipo de fútbol Son once Que se reúnen a jugar Contra otros once Y ya son disque Equipos de fútbol Un club de fútbol Serio Importante El más ganador Lo máximo Que tiene el fútbol Colombiano En su historia No puede darse el lujo De esperar 50 años Para ganar algo Hace Hace tres años Dos años Fue el último título Los plazos No dan espera Y cuando a ti Te dan Todo lo que peliste Todo lo que contrataste Todo lo que querías Tenés que rendir Insofacto Inmediatamente Al instante Tenés que empezar A rendir Y se ganó Unos partidos Que le chocó A mucha gente ¿No? Que pecado Haberle ganado A millonarios Entre otras cosas A Gamero Lo pueden esperar 100 años Ese es problema De ellos Ese es problema De ellos Que pecado Haberle ganado A millonarios Que pecado Haberle ganado A la América Y empezaron A sacar la lupa Que era Que fueron Goles regalados Que yo no sé qué No Arrancaron Con buena intención Pero llevando fechas Donde dejan dudas No es ya Para que la gente No vuelva al estadio Pero si es momento Para que el técnico Y los jugadores Comiencen a autoevaluarse Y a ponerle plazos Porque si no Se ponen plazos Y rapiditos Esto Cuando lleguemos al final Faltando siete fechas Y veinte y un puntos Para clasificar No puede ser Entre otras cosas El campeonato empieza Cuando empiecen los ocho Ahora es un Es un protocolo Pero ese protocolo Hay que cumplirlo Bien Señor Repeto Y más que bien En su caso Muy bien Pero hay que esperar Que entren a los ocho Arranca así Cuando estén los ocho Pero ¿quiénes son los ocho? Se opone que debe estar Nacional y Medellín ahí Bueno, muy bien Todos estamos Muy bien vestidos hoy ¿Qué pintas? Todos Feria Flores Gracias a gorras Y sombreros curas Es algo que nos viste Para esta temporada especial Por eso Quiero saludar A don Chucho Trovas Con una tremenda trova Estamos en Feria de Flores Chucho A ver Póngale Picante A ver Estamos de Feria de Flores Medellín y Santa Elena Hoy recibe más turistas Incluso que Cartagena Medellín llena de orquídeas Margaritas, girasol Y la silleta completa Es nuestro equipo Rafa Gol Bueno Vamos Chucho Volvió Chucho Sería una azucena En la silleta Bueno La silleta Esa me gustó La silleta Bueno Seguimos saludando Los personajes El Medellín a esta hora Juega y pierde No sé qué pasa Con el cachetazo Arias En el Independiente Medellín Tenga y tenga Don Gustavo Osorio ¿Cómo analiza a esta hora La derrota del Medellín? Bienvenido Al debate Sí Yo estoy Feliz por Estar con los compañeros Por estar con la teleaudiencia Por estar con esta vestimenta Que Me identifica Que soy un paisa De esos De siempre Los paisas Arrieros Y que Se abrieron camino En esta Antioquia Esta Antioquia de montañas De esos soy yo Pero hoy vengo muy triste Con este Medellín Qué vergüenza Ese primer tiempo Jugado frente Al Deportivo Cali Parecía un equipo De potreros Todos amontonados Hermano ¿Qué es eso? Hombre Alfredito 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 Que antes era Justificación Arias Ahora es el tipo Ahora es el tipo impredecible Impredecible Jueguen Jueguen largo Jueguen largo Estos tipos jugando en corte Siempre la perdieron Hermano Por eso le dimos la pelota El campo Al Deportivo Cali Y por eso En el primer tiempo Nos pudieron haber hecho Tres goles Equipo desconocido No pasamos de la mitad De la cancha No le hicimos un remate A ese tal guriciaga Que no sabemos Si es bueno o malo No, no, no Definitivamente hoy No se encontró No se vio nada En Independiente Medellín Y para acabar de comentar Creo que el técnico Se equivocó Cuando saca a Vinicius A no ser que Lo haya sacado lesionado Porque es que cuando Medellín Necesita manejo Mire, frente al Chico Que jugamos también Mal El Y ganaron El primer tiempo El segundo del equipo Reaccionó Y se ganó el partido Pero sin convencer Y ahí Cuando se necesitaba manejo Saca a Vinicius En la Copa Sudamericana Cuando necesitaba manejo Sacaba a Monsalve Yo no entiendo a Alfredito Porque Y aparte Ahora si yo tengo Otro jugador Que se eche el equipo Y que empiece a manejarme Los ritmos A bajarle las revoluciones Al equipo contrario A tocar A desesperar al contrario Pues sí Pero no tenía Cuando estaba Monsalve No tenía a quien más Ahora tiene a Vinicius Y no tiene a quien más Y por qué lo saca No entiendo Bueno señor Sigo saludando La mesa del debate De la polémica Al cirujano del comentario Augusto Velosa Buenas noches Bienvenido Hola don Rafa Pago el compañero Los oyentes Cibernautas Televidentes Que te han un placer Saludarlos Bueno dos cositas Lo de los Juegos Olímpicos Es un fracaso hasta el momento Nos queda una semana No hemos ganado nada No hemos ganado nada Usted se ve con cara de ordeñador Ocho diplomas Ocho diplomas Los diplomas Los diplomáticos Somos ahora Colombia los diplomas Pero que barbaridad Si estamos Ahora Recordemos que 15 días antes De irse a los deportistas Para los Juegos Olímpicos El Ministerio del Deporte Les bajó Lo que iban a ganar Platica En oro Medallas Oro Platica y bronce Les bajó como el 15% Bueno Lo otro hombre Ya que Gustavo Habló de Miguel Monsalve Debutó Miguel Monsalve Con el Gremio Hizo dos goles Le anularon uno Marcó otro gol Fue figura En el compromiso Bien Portaluppi Portaluppi Lo felicitó Dice que es jugador El colombiano Me resultó Vea pues Muy bien al muchacho Del Medellín Hombre uno no entiende Y ahí sigue Me hace recordar a Rafa Cuando le dice el cachetazo El mejor jugador del Medellín Hoy indudablemente Que es Gerson González No, no fue titular Lo tiene de suplente Lo tiene de suplente Gerson González Los dos laterales Que desastre Ese Chaverra Leiser Chaverra Hoy nada que ver Le dieron un paseo En el primer tiempo Y a Fauri también Que lamentable Ahora uno comprende Que Cristian Graciano Está lesionado Que ya viene en recuperación Bueno A recuperarse pronto Lo mismo que Brian León La gran Otra gran figura Al Medellín Está lesionado Y se nos acerca Este miércoles En ocho días El partido de Copa Sudamericana Frente a Palestino De Chile Así pues Entonces Muy mal trabajado El primer tiempo Por Medellín No estamos viendo El segundo Esperamos que se recupere Y que logre empatar Mi estimado Rafa Ya estaremos hablando Sobre Atlético Nacional Pero este miércoles No tienen nada Que decirle Nacional Bueno No tienen nada No tengo mucho Oiga Tengo mucho Y tengo más que ustedes Oiga Tengo mucho y más que ustedes De omitir la opinión Sobre todo Por ejemplo Por ejemplo Tengo más conocimiento De Nacional Que usted Tengo más conocimiento Tengo más conocimiento Siempre con la mala fe Tienes conocimiento Por ejemplo Tengo más conocimiento Deje que él se exprese Usted no tiene por qué Cuartar la palabra aquí Termine Velosa Sí Oiga De Nacional Por ejemplo De Nacional Rafa Hablo de Nacional Lo vas adelante Como quiera De Nacional Bueno De Nacional De Nacional De Nacional De Nacional Y no solamente El tema El tema El tema ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Eso se llama anarquía Voy a hablar Pensador González Usted me da mucha pena Pero va a tener kit del programa A ver Termine a ver Voy a hablar por ejemplo Del asistente técnico De Repeto ¿Usted sabe quién es El asistente técnico No me interesa No sabe ¿Quién es el asistente técnico? No sabe No sabe No sabe No me interesa Señor Velosa Lo voy a solicitar Por favor No se refiere a él Bueno Ignórelo 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 Ha rebajado El sistema defensivo De Atlético Nacional Aguirre Tecillo Lo mismo que después Si de Munguzales Tecillo Un resentimiento De la zona defensiva Del Atlético Nacional Kevin Perra Que fue el mejor jugador En la pretemporada Kevin Kevin Parra Que fue el mejor jugador De Nacional En la pretemporada No ha podido realmente En este campeonato Repeto dice Que llegaron jugadores Nuevos Que estaban Completamente parados Sin ritmo Sin ritmo Y realmente Déjame hablar Hombre No tenga temor De que yo Sé más que usted papá De su Nacional del alma Por ejemplo La mayoría Por ejemplo La mayoría De los jugadores Deja nervioso Está nervioso Deja nervioso Le doy la palabra Le doy la palabra Dale Chucho Dale Chucho Velosa Estrece Tranquilo Con vos Yo soy solidario Mejorable Del medallo Y de su azul Millonarios Lo mató Le doy la palabra A Juan Diego Arroyave Buena Juan Su turno Muy buena noche Rafa Saludo para usted Para todos los televidentes Una abrazo muy especial Y bueno Tiene una pinta De ganadero De Gómez Plata Hablen de Medellín Que es el equipo El problema De los dos equipos Antioqueños Es el tema Del juego Todavía no tienen La Esa contundencia En cuanto al juego Hoy está siendo Un desastroso El partido Medellín A esta hora En el segundo tiempo La figura De Jimmy Gómez El golero de Medellín Que ha evitado Una, dos, tres oportunidades Del gol del Deportivo Cali Claras Claras Y ha entrado A este partido Enchufado El jugador Pero es que A ver Lo de Nacional Para empezar por El partido de esta semana Y que mañana juega Frente Águilas Hay una gran expectativa Porque es que A ver ¿Qué va a pasar? Sí, está bien Es que ganó Sí, ganó Nadie está negando Que el Nacional no ganó Que ganó Los dos, tres primeros partidos Que sumó nueve puntos Exactamente Nadie ha refutado eso Pero uno se pregunta Si en el juego No mejora el equipo Si no hay una Una idea clara De juego de Nacional Algo que identifique Al equipo Entonces ¿Cómo se va a sostener El equipo Toda la semana Hablando del tema El juego Señor Usted tiene amarilla Venga hermano Lo vamos a mandar A descansar cinco minuticos Allí Póngame Ah bueno Entonces vaya Le saco azul Cinco minutos Póngame el reloj Allá A cronometrar Mientras sale El señor González Rápido Rápido Mientras sale El señor González Rápido 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 Amarillo Rápido Los partidos Que ha sido Algo que ha presentado El equipo Atlético Nacional Eso es indudable Pero señor Repeto Ya es hora De que Nacional Muestre algo Cuánto tiempo De trabajo Lleva el equipo Cuánto tiempo Que el mismo Lo manifestó Y desde que llegó A Nacional No se le había visto Todavía nada Algo Algo Iba mostrando Pero mire Cuánto tiempo De trabajo Y todavía En el juego Nada Nada Si gana partidos Por pelotas Aisladas Jugadas individuales Jugadores que se han Están enchufados Como el caso De Cardona En fin De todas maneras Hay la expectativa Grande para mañana El partido Frente a Águilas Y después de las dudas Que generó En el partido Esta semana Frente a Equidad Y bueno Antes se demoró mucho El Deportivo Cali Por marcar el segundo La voz Me dice que es gol Sí señor Gol del Deportivo Cali Terminando el compromiso Es muy curioso Le anota a Cali A Medellín Terminando el primer tiempo Y terminando el segundo Y no aprende Medellín Porque se perdió Un título Terminando un partido Ante Junior de Barranquilla Y lo siguen vacunando así Bueno Termine Juan Diego Entonces decía Que con Medellín Con Medellín igual La misma situación Rafa No hay este semestre Un patrón de juego Establecido con este equipo Y los altibajos Esos altibajos Están marcados En el equipo Juega bien 10, 15 minutos Y se acabó el partido Ahora Frente al Deportivo Cali No han aparecido Los famosos 10 o 15 minutos De buen fútbol Del equipo deportivo Independiente de Medellín Ahí vienen los Cuestionamientos Para el técnico Y creo que es otro Que también hay que Empezar A decirle Bueno señor ¿Dónde están los resultados Del equipo? Porque el problema Con Medellín es que No, no, no Gana un partido Ganó un partido Y ha empatado dos Y ahora está perdiendo este Entonces es complejo Compleja el tema Para este De los dos equipos Para buscarse protagonistas Este semestre El torneo colombiano Don Rafagol Bueno Saludos ahora sí Oficialmente Don Elkin Labo Bienvenido Estuvo ausente Pues salía de la casa Pero ya lo tenemos aquí De cuerpo presente Después de De su accidente Del pie derecho Bienvenido Don Elkin Labo Hola Don Rafagol Saludo cordial para usted Televidentes Internautas Somos Rafagol Radio Televisión E Internet Más paisa Que una feria De las flores Minuto 90 Más tiempo De adición Anota Montero Lo que vi el primer tiempo El mejor jugador Del equipo deportivo Cali Y le marca el segundo Al deportivo independiente Medellín Si hablamos de partidos discretos En trámite independiente El resultado Por lo menos Lo que vi de ese primer tiempo Lo más discreto De Medellín En este campeonato Mire Es que El técnico de fútbol En Colombia Que pida tiempo Que pena No debe estar dirigiendo En este país Porque es que Este es un campeonato De seis meses En el papel Que dura cinco Y entonces Los equipos grandes Independiente De quien llegue o no Deben tener la obligación De ganar Como es independiente Medellín A mí me ha gustado Arias Dentro de su Trasegar en general Como técnico de fútbol Pero es complicada Ya la situación Y yo reitero El semestre pasado Medellín Comenzó peor Y al final No clasificó A los ocho De Colombia Porque le quedaron Faltando puntos Para llegar A los ocho De Colombia Y aquí Independiente Medellín Tiene tres empates Una victoria Y una derrota Así no rinde Señores Y yo insisto Medellín Contrató a Varela Que fui el que di La noticia Lo de Joaquín Varela En su momento Dije va a llegar Al Medellín Llegó Y bueno Yo diría que Todo jugador Que tenga condiciones Independiente De la posición Vale Pero me parece Que Medellín Con la salida De Monsalve Me pueden decir Que es Vinicius Si le falta Un jugador De ideas Que ordene Este equipo En el medio campo Yo veo a Vinicius Que me parece Un excelente jugador Recostado Por un costado Y desde ahí Comienza a generar fútbol Y el técnico Lo saca Es que el técnico Tampoco se ayuda Y de Atlético Nacional Aunque dirán Que es menos tiempo De trabajo En el equipo De Erdolaga Y la cantidad De jugadores Que tiene Yo diría Que tiene un excelente Vehículo El técnico De Atlético Nacional Pero le falta En este momento Un mejor manejo De ese vehículo Tiene muy buenos jugadores Pero donde está El técnico Para que potencialice Esos futbolistas Que tiene Atlético Nacional Y finalmente Sobre Atlético Nacional Por lo menos En este saludo Miren que Caldas Y Equidad Le ganan a Nacional Con menos materia prima Pero más materia pensante Que son los técnicos Herrera y Alexis A punta de táctica Le ganan a Repeto Que tiene buena materia prima Pero hasta el momento No lo ha sabido aprovechar Acaba de terminar El partido Entre el Deportivo Cali Independiente Medellín Perdió el Medellín Dos a cero Tiempo Cinco ya Cinco Cinco Don Luciano Bien pueda Ingrese Aquí lo esperamos Don Luciano Nuevamente En su silla En el atril Del debate De la polémica Entonces Entra Luciano Que fue expulsado Con tarjeta azul Estoy nervioso Me pone nervioso El señor del lado No Que nervios Le damos la bienvenida Otra vez al cirujano A ver Espero que el cirujano A ver Se comporte mejor Le quiero decir Que a usted Lo echamos Por burlarse De Luciano Uno no se puede alegrar Del mal ajeno Usted se alegró Que porque le acabamos La azul Entonces usted se fue Por eso Esta pausa Ah no Me falta Ciérreme el bloque Chucho Para ir a comercial Rafa ofrecieron boletas Pa' Velosa Y pa' Luciano Pa' que en esta feria De flores Los dos salgan De la mano Ay yo le tengo Los pases Pa' subir A Santa Elena O si Belosa Previere Que los lleve A Macarena Gracias Chucho Por mejores imitaciones Me han hecho Bueno Yo no me rebajaría Vistimo Chucho Bueno Yo voy a esta pausa De comercial Y ya regresamos Con ustedes Permiso Rafa Goli El gran equipo Proseguimos en el super debate El programa diferente a todos En radio y televisión Mañana Mañana lunes Calificamos la actuación Del Medellín Y de Nacional Los últimos partidos Ah no La de Nacional Ya la calificamos ¿Cierto? Sí Perdieron todos Sí perdieron todos Falta calificar La actuación Independiente de Medellín Que me imagino También Se salva No se salva Ni el cachetazo A ver Volviendo A recapitular Señor González Sobre el tema No yo quiero Que me aclaren una cosita Porque es que Yo estoy oyendo A toda hora El mismo cuentecito El juego Que juega Nacional Que juega Medellín Millonarios América Cúcuta Fútbol Fútbol Sí pero Es que una cosa Es el juego bonito Bonito El jogo bonito Y otra cosa es Nada que es que En la ciudad El preocupa El juego Precupe el juego Entonces Nacional Le ganó a mí Jugando ¿Qué? Con tapita De cerveza andina ¿O qué? Nacional Ganó a la América Jugando ¿Con qué? Con diablitos rojos Tirados a la cancha ¿O qué? En la ciudad El preocupa El juego Que ese Aclaren 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 Porque es que Al Al receptor Del mensaje Hay que darse un clarito El juego bonito Y el juego bonito El fútbol Es ganar Porque el que no gane Por muy bonito Que juega Vale huevo El juego El juego El juego El juego Es ganar Es la esencia Del juego Y es lo que el juego Requiere Los partidos Hay que ganarlos Mire Hay Posesión de pelota Hay posesión de pelota Y dominar el juego Hay equipos Que tienen la pelota 70-30 Dominan al rival Pero no pasan De la mitad de la cancha Entonces no dominan El juego Eso es claro Así se puede graficar Si lo entendió Lo entendió Bueno A ver No entendí No entendí Sobre todo vos Que han dirigido Tantos equipos Y saben eso El tener Rafa Un modelo de juego Lo que todavía Falta en muchos equipos No solamente en Nacional En Millonarios En Medellín En muchos equipos La llegada De jugadores nuevos A Nacional En Millonarios En cantidades Es que mire Hoy la nómina De Nacional No es la misma Que enfrentó En la pretemporada Por ejemplo Al Bolívar de La Paz En ese partido Amistoso en Lima Más del 70% De los jugadores Cambiaron Entonces todo ese proceso De entrenamiento Durante la pretemporada Hoy día Muchos de los que llegaron No la tienen Lo mismo de Millonarios Ese es el tema El modelo de juego Pero porque metemos Aquí a Millonarios A ver, dale, dale Ha tenido Se ahorra vos Silencio Eso no nos importa No existe Ha tenido uno de los Incomendientes Atlético Nacional Y es que le cambiaron Su nómina Son 11 contrataciones Y acomodarlas Al sistema Pero yo creo que El juego es uno solo Y el que quiere imponer El técnico Y Nacional es otra cosa Nacional es un equipo De juego De toque De juego De pelota De juego individual Y es un aparecido En el equipo verde Esto es muy sencillo Nacional ha ganado Los partidos Y ha girado En torno a una individualidad Que se llama Edwin Cardona Que es el 70% Del equipo En la parte ofensiva No solamente por los goles Sino el pase gol Cuando Cardona No funcionó En los dos partidos Anteriores El técnico No tuvo la capacidad De tener ese buen equipo Y ponerlos a jugar Como conjunto Nacional dependía mucho Por lo menos En las tres primeras fechas De Cardona Lo que yo espero El técnico Es que haya una identidad Tiene hombres potentes Por los costados Utilícelos Tiene un goleador Como Morelos Póngalo a jugar Ese es el juego Que necesita Nacional Para ganar Y para que no dependa De un jugador Es que ambos tienen con que Nacional y Medellín Para ganarle a cualquiera Y hacer un buen festín Pero hay que ser muy concretos Y tener muy buen control Porque verdaderamente A los dos hace falta el gol Bueno, esta semana En el Atanasio jugó El Nacional Perdió frente a Equidad No actuó No actuó En ese juego Como No lo llevaron No estuvo convocado El jugador Felipe Aguirre El central Capital Pero estuvo En la cabina de nosotros Estuvo comentando El partido con nosotros Hablando con nosotros Y también habló Sobre el juego así Con Luciano González Sequea Felipe Aguirre Otra derrota Con equidad ¿Entramos en crisis? No, no La verdad Siempre es complicado Perder Y más dos partidos seguidos Con rivales Que en el papel Son tres puntos fijos Pero eso nos sirve Para replantearnos Porque falta mucho camino La verdad Más de la mitad Del plantel es nuevo Creo que hay que Tener la humildad Para recibir las críticas Para corregirnos Y saber que Tenemos el apoyo De la hinchada De nuestras familias Y hay que sacar Y hay que sacar esto adelante Rápidamente Con el partido de Águilas Y los otros que se vienen El problema es que Así se decía La vez pasada Que esto estaba empezando Y nos eliminaron Y nos sacaron De la final Y Nacional Tiene un problema Felipe Que tiene que ser campeón Si quiere ir a Copa Libertadores No solo sabemos Cada que salimos a la cancha Sabemos la responsabilidad Que tenemos Y más de local Tenemos que volver Un Fortinesto Hacer siempre tres puntos Y como te digo Es mejorar Es mejorar sí o sí Sentarnos todos Decirnos frente a frente Lo que tenemos que mejorar En qué fallamos Porque para eso Estamos grandes Para eso somos maduros Y como te dijo La vez pasada Dijimos que La verdad Que iría poco mejorando No se logró clasificar Y este semestre Tampoco se puede hacer eso Porque si sería una crisis Verdaderamente grande Y menos La nómina que tenemos Tenemos que sí o sí Clasificar y cada campeones ¿Usted qué le diría A los compañeros Cuando se miren frente a frente En la próxima práctica? Lo primero Que se analizó Desde arriba Porque en la cancha Todo se ve muy diferente Desde arriba Se ve todo más fácil Se ve más espacios Mirad lo que es Desde acuerdo a la experiencia Y lo que viene de la cabina En qué se puede mejorar Obviamente plasmarlo a ellos Y motivarlos Porque sabemos Que esto lo sacamos de juntos Bueno Pero lo que viene de la cabina ¿Qué se puede mejorar? ¿O qué se tiene que mejorar? Agresividad para atacar Creo que los equipos Siempre nos van a encerrar Porque el escudo pesa Entonces van a tirar para atrás Es la agresividad que tenemos A la hora de hacer los duelos De centrar De rematar con convicción Porque los demás equipos Cuando se juegan una final Y si nosotros No entendemos eso Vamos a perder todos los partidos Y obviamente Eso no es lo que debe pasar Claro que usted No le deberá hacer la pregunta Porque no es para usted Es para otra persona Pero se la voy a hacer a usted ¿Qué hay que cambiar En este Nacional? Creo que todo viene de lo mental El fútbol es muy de detalles Y no podemos relajarnos Que porque estamos en Nacional Ya creemos que somos campeones Yo creo que eso lo vengo diciendo Desde el semestre pasado Es cada balón dividido Como vimos hoy con equidad Cada balón lo hicieron a muerte Cada que tuvieron la posesión Ellos querían tener esa posesión Y la administraron de buena manera Yo creo que tenemos que mejorar Primeramente eso Porque los rivales Van a salir a comernos vivos Nosotros tenemos que hacer lo mismo Junto con la hinchada Junto con el escudo Y obviamente con la calidad De cada jugador Una pregunta final ¿Por qué ante los grandes América Millonarios Se hace tan buen partido Y se decrece tanto Ante equipos menores Como los que le han ganado a Nacional? Creo que son por dos razones Primero lo mental Porque sabemos que es un clásico Y uno ya viene motivado Y pensando que cada jugador Es a muerte Cosa que de pronto Falta con otros equipos Que no tienen de pronto La altura de Nacional Y está mal obviamente Por debajearlos Y segundo Son equipos que también Te dan espacio Que salen a proponer Que te dejan huecos atrás No como equidad de pronto Que hoy se encerró Que dejó muy poco espacio Para jugar Y que son los equipos Que más complican Felipe, gracias Muy amables Muchas gracias Rafa Muchas gracias A Felipe Aguirre El capitán del equipo Atlético Nacional Las conclusiones De lo que dijo Aguirre Y del tema nacional Luciano Primero, ese otro de los cuentecitos del fútbol, es que el fútbol no es, reitero por enésima vez, no es química cuántica, que muchos jugadores nuevos, y los jugadores nuevos que están jugando pues, que es que hay muchos jugadores nuevos y entonces no nos entendemos, ¿qué carajo juega el jugador que llegó a Nacional? Si a mí me dicen, es que Nacional ha contratado a Francis Puerta, la gran gerente comercial, la gran, no comercial no, la gran, la gran, la gran gerente de contaduría de Nacional, y la ponen a una cancha de fútbol elemental, que Francis Puerta no se va a entender con Felipe Aguirre, pero que llegó Morelos, que juega Morelos pues, es que hay un montón de carretillas que justifican todo, y lo que él dice es cierto, mejorar en ataque, mejorar en atacar, porque no sabemos atacar en Atlético Nacional. Gustavo. Escuché que Nacional depende del señor Edwin Cardona, si depende de un solo jugador, no va a tener juego, porque el fútbol es de once. Para el Granada hay que hacer jugadas de repetición y repetición en los entrenamientos, y estoy de acuerdo con el jugador cuando dice, en ofensividad somos muy pasivos, nos falta más ser fuertes en ofensividad, más agresivos, estamos de acuerdo. Frente a Águilas, mañana es donde viene la exigencia de parte de toda la hinchada y la gente que sigue Atlético Nacional, para ver esa mejoría, si va a mejorar o no, en ese tema del juego, y a ver si la efectividad aparece para conseguir esos tres puntos, que sí que lo necesita el equipo, para reordenar su camino. La tiene clara el señor Aguirre dentro de su exposición, yo diría que hasta más claro que el técnico en las ruedas de prensa, es más, el partido anterior, ese jugador le hizo falta nacional para empujar el resto de futbolistas, es el capitán natural del equipo, mire que es tan importante Aguirre, que llegaron otros jugadores de experiencia, y salvo David Ospina, cuando no ha estado Ospina, ¿quién ha estado de capitán? El señor Aguirre, hace mucha falta, hizo mucha falta en Atlético Nacional, así sea desde atrás, y enfrenta a Águilas, y Águilas aquí hasta hace poco tenía hasta hinchas periodistas, se ponían la camiseta de Águilas en Río Negro, y iban a ver los partidos de Nacional, y ya que se fue para Cincelejo, ya es el Águilas por allá, Las Águilas, ahora son las Águilas Corronchas, se fueron para la costa, a ver, escucho. Aguirre, huevo y concreto, contesto de corazón, no solo por ser del verde hay que sentirse campeón. Bien, esta pausa y ya regresamos con ustedes, permiso. Dile hola a la mejor versión de ti con la nueva línea de barras, proteínas y suplementos Gelofit y Gelovital de Colanta, pensadas para mover el cuerpo y alimentar tus días, encuéntralas en todos los Mercolanta y PideColanta.com. Prometimos en campaña que íbamos a revivir la magia de la Navidad, agradecemos a EPM que nos permitió postularnos a este maravilloso concurso, donde participaron 84 municipios y finalmente fueron premiados 14. Rafa, gol, 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 gol. Bueno, proseguimos en el súper debate. Tenemos preguntas que hacen los personajes del fútbol, de la farándula, de la política y aquí damos las respuestas en el sede. Tenemos preguntas, buenas noches, ¿quién nos habla y cuál es la pregunta? Hola amigos de Rafa Gol, soy Manuela Díaz, gerente del Bienestar Físico y Emocional de Confenalco, Antioquia, la caja de todos y para todos. Hoy quiero preguntarles, ¿cuál es el balance de ustedes en la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos? Cuéntenos los aprendizajes. Bueno, espero sus respuestas. Rafa, gol, 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 gol. Pues simple y ya, le van a decir a Colombia que sean campones de todo. Estamos dentro del nivel que tenemos que estar. No ganamos nada porque no estamos capacitados para ganar nada. Las medallas que se ganaron otrora fueron simplemente inspiraciones personales. Sí, pero el Comité Olímpico Colombiano con su presidente a la cabeza, Ciro Solano, vendió la idea que nos íbamos a ganar 10 medallas. Y yo siempre dije que Mariana Pajón no iba a ganar medallas y así por el estilo. Nos ha ido muy mal, muy mal. Y Mariana Pajón iba con el codo fracturado, ¿no? No pensábamos que iba a ganar tampoco. Hay problemas en el proceso de preparación de los deportistas. Y se está demostrando porque a esta altura y no obtener siquiera una medalla de bronce, el balance no es muy positivo. Es negativo desde todo punto de vista. Y así como en el fútbol he dicho que lo que pasa con los directivos se refleja en la cancha dentro de un equipo de fútbol, lo que pasa con los gobiernos se refleja en los olímpicos y en sus deportistas. Como Velosa lo dijo, yo sé que tienen talento, pero le sacaron leche con ese 15%. Bueno, seguimos con las preguntas. Buenas noches, ¿quién nos habla? Apreciados colegas de Rafa Gol Linares, para mí es un honor estar con ustedes. Tengo una inquietud. Todos sabemos el presente nacional. Para ustedes, ¿cuál puede ser el futuro del equipo antioqueño? Rafa Gol Linares, Rafa Gol Linares, Rafa Gol Linares. ¡Gol Linares, Rafa Gol Linares! ¿Doctor Eduardo Aristizal Peláez? Sí, señor, mi hermano del alma, el futuro yo lo veo clarito y bueno para Nacional. Pues yo no sé, yo el futuro no lo he vivido, hablo del presente, el presente no es tan bueno. El futuro, no, es imposible analizarlo, calcularlo, ¿no? Mal presente, don Eduardo. Pues hombre, uno el futuro lo puede analizar con la actualidad que se tiene, hay buena materia prima. Y el futuro de Nacional para ser positivo depende exclusivamente de su técnico. Aunque yo no soy vidente, pero tiene a los mejores, y el futuro esperamos que vaya a Libertadores. Bueno, seguimos. Otra pregunta, buenas noches, ¿qué nos habla? Hola amigos de Rafa Gólin Linares, les habla su amigo el Profe Quique, presidente y directivo principal de la Federación Colombiana de Fútbol de Amputado. ¿Qué opinan ustedes del logro que acabamos de hacer para Colombia, el primer mundial de fútbol de mujeres y hombres amputados en Barranquilla? ¡Rafa Gólin Linares! Verdadera hazaña y una felicitación grande a los directivos y participantes de esta actividad. Sí, es excelente que hagamos ese mundial. Buena idea de Quique, un hombre de la Liga Antiqueña, que ha estado muy cerca a la Liga del Fútbol Aficionado y ahora se metió con el tema de los amputados. Un saludo para el profesor Quique, que bien logró su objetivo. Hace rato venía trabajando en esto del fútbol para amputados y unir un equipo mixto o un evento mixto mejor con hombres y mujeres en la ciudad de Barranquilla. Excelente, felicitaciones profesor Quique. Será comenzando el mes de noviembre del 2 al 11 en Barranquilla en noviembre y felicitaciones. Y esto se llama inclusión, porque la actividad física siempre va a trascender fronteras con aptitud y con actitud con C. Estos muchachos sí que le ponen actitud a la vida. Siempre hay que felicitarlos, yo lo digo a plena voz. La inclusión que dice la voz y es la bendición de Dios. Bueno muchachos, me queda una pregunta, ¿cierto? A ver, la última. Buenas noches, ¿quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Hola amigos de Rafa Gol, soy Federico Peguis Alderraga, presidente de la Liga Pequeña de Fútbol. Y le tengo una pregunta a todos los del CED, porque sé que han estado acompañando a nuestras selecciones Antioquia. ¿Cómo ven ustedes la llegada de nuestros jugadores de fútbol que han participado en los diferentes torneos al fútbol profesional en Colombia, sobre todo a los equipos de la región? Tenemos cinco equipos profesionales y los jugadores de la selección de Antioquia, ¿será que no tienen cabida en ellos? ¡Rafa! ¡Gol! 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 Médico, claro que tienen cabida, pero pregunto a los empresarios, ese grupúsculo de sanguijuelas que hay en torno a los jugadores que no los deja progresar. ¿Cómo ha cambiado la vida? Antes se peleaban por los jugadores de la selección Antioquia, por ahí en los 80 con Marroquín, Juan José Pélez y compañía, y ahora ya no tienen cabida porque contratan jugadores de otro lado y en eso tienen que ver muchos realmente los empresarios. Sí, señor. En los penúltimos partidos muy pocos jugadores paisas utilizó Medellín y Nacional, bueno, Nacional utilizó cinco, Medellín apenas uno. Así pues que muy crítica la situación. Muchos están yéndose sobre los 18, 19 años para Europa y otras partes. El tema ese es el exo de jugadores hacia otras ligas, hacia otro fútbol, a otros equipos y eso ha afectado mucho el tema de que los jugadores de la selección Antioquia puedan llegar a los equipos antioqueños como antes ocurría en el pasado. Pues, obra bien, parece que aquí voy a darme a culpa de todos, hasta de los mismos directivos de Nacional y Medellín por no tener esos veedores o si los tiene, pues ir al Urabá Antioqueño, al área metropolitana y empezar a mirar más como se hacía anteriormente. En paréntesis, me llaman del Festival Nacional de la Trova en la Feria de las Flores que siquiera que Chucho no estaque porque los arrasa a todos. Pónganle el ojo en Antioquia, doctor Federico Pérez, buena representación en hombres como en mujeres. Y no vienen. Bueno, esta pausa y regresamos al remate del pano. Permiso. Bueno, rematamos el programa, un número 87, Luciano. 52. El número 52 para Samuel Salinas, dice que silleteros y autos antiguos desde el barrio Laureles gana premio. Gustavo. 31. El número 31 para Enrique Pineda del barrio Florencia, dice que dos eventos, la Trova y los silleteros. Perfecto, la Voz. 68. 78. Para Mara Garita Salazar del municipio de Sabaneta, dice que silleteros y fondas. 39. El número 39 para Claudia Mata del 12 de octubre, dice que las mascotas y las chivas. A ver, la Voz. El 50. Para Javier Jiménez de Villaflora, mascotas y chivas. Bueno, muy bien. Vamos con los vitrinazos a esta hora. Despido con los vitrinazos a esta hora. A ver, hombre. A ver, aquí tengo para felicitar por el Festival de la Trova Juvenil que se realizó el día viernes aquí en el Centro Comercial Guayaquí. Aquí están los ganadores, Juan Pablo, el Berraco y Pepito, ganadores del Festival Juvenil de la Trova. ¡Branchos! Muy bueno, Pepito. Para el niño, Juan Pablo Herrera, en su cumpleaños. Para Gustavo Naranjo, el gran director, el gran empresario que nos brindó anoche, la gran noche cubana en el Palacio de Exposiciones. Daniel Palacio y Jorge González en New Jersey. Pónganme la fotico. Daniel Palacio y Jorge González en New Jersey, que siempre nos ven y nos escuchan. También para Ricardo Giraldo Barrista, Independiente Medellín. Bueno, en Girardota, Gerardo Suárez, Fabián Henao, Wilfer Carmona y Leonardo. En Medellín, Federico Upegui y Johnny Castañeda. Para Fabián Tavares y su esposa Fanny. Para Andrés Osorno, hincha de Atlético Nacional en Guarne. Para los muchachos sureños, sus hijos se estuvieron como silleteritos en los silleteritos de la floresta. Me gustó mucho el evento. Esteban Ramos, gerente de la FLA, volvió a la FLA con mucha fuerza a la Feria de la Flores patrocinando eventos. Y en Panamá, a Ilibé del programa Tu Voz Colombia, la voz que nos une. Dios la bendiga. Saludos. Bueno, llegamos al final del super debate. A todos ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré, así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Dios les bendiga. El otro domingo, acuérdense, no tenemos espacio. Permiso.